Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse. Esta vez os voy a traer un mazo de necromante en mi range. Muy parecido al de la otra vez, ¿vale? Básicamente los cambios que he ido haciendo con el tiempo y a mí me ha gustado más. La lista es muy muy estándar. Llevamos a los cadáveres, las necrosesinas, los sandraffuls, que en la versión anterior no los llevaba porque no lo tenía, me tocaron. Carta bestial, su habilidad de que roban muchísimo es muy muy buena. Tened cuidado que a veces robas demasiado. Un par de Lirial, cartas muy buenas. He metido un gran reino muerto, que ya no lo juega nadie. Realmente quiero probar si merece la pena o el nerfeo que le metieron a subir los costes 8 ya lo han hecho inútiles. Bueno, llevo a Zeres, que también he visto muchas listas que han dejado de utilizar a Zeres. A mí me sigue pareciendo una carta muy buena. Creo que hay bastante agro y esta carta puede llegar a ganarte la partida contra agro, así que la veo buena. Lo demás, como veis, es muy estándar. Doble Aisha. Si no tenéis a Aisha o solo tenéis una, no hay problema. Yo llevaba antiguamente solo una y va bien. Dos. Es para tener más opciones de que sale el combo. Esta carta sí es brutal, innecesaria. Y ya está. Pues vamos a probar más. Vale, un vampirico. Supongo que sea un mazo o agro o venganza. Son los dos arquetipos. El combo me va a quedar seguro. Ahora, la trituradora para jugarla como 2-1 no me convence. Y esto tampoco. Esto es mejor. Lo que me he dado cuenta es que este mazo, aunque sea un mazo mid-range, cuando me encuentro contra él la gente suele ir muy muy agresiva. Yo quizás lo he jugado anteriormente masa defensivo. Y es cierto que hay que jugarlo más agresivo. Vamos a probar a jugarlo algo más agresivo en estas partidas. A ver si realmente funciona. No me voy a tocar de arraigar ahí. Bueno, puede ir a la cara. No me voy a tocar de arraigar. A ver si me voy a tocar de arraigar eso. Triple coste 1. Deben ser unas salidas más agresivas que tiene. No obstante, nuestra mano con el anillo de calavera y Anderalfus es muy buena. Bueno, esperemos que mi vida no esté demasiado baja en turnos más altos. Bueno, vamos a tradear un fichador también a Zeres. Zeres es muy, muy buena. Por eso la llevo. Si viene un mazo agro así con una salida tan buena, juega a Zeres y es que la cortas. A ver si es una tontería por el interratero de Zeres y esas dos de curación son muy así. Podría evolucionar a este. Pero es que yo creo que es mucho mejor evolucionar a Zeres, ¿no? Está muy molesta la Zarya evolucionada. Fórmula. Él tiene que eliminarla ahora. Y si no la elimina, tiene un problema. Lo bueno es que tenemos otra. Mirá lo que tiene que hacer. Mirá lo que tiene que hacer. Va tan subóptima para él. Opciones que tenemos. Yo creo que jugar a otra Zeres sigue siendo una subiós. Voy a curar a otras dos. Le voy a matar el 6-1. Y le volvamos a poner en aprieto. ¿Qué? Parece una tontería, pero cuando juegas a Zagro y te juegan a Zeres, esa curación te destroza, ¿no? La jugada. Ahora tiene que ir a la cabeza. Es que ni siquiera me la puede matar. ¿Veis? Qué bestia es. Bueno, podemos jugar a la trituradora, matarle a este. Mirá, qué bueno. Ahora podemos matarnos a ese. A ver, podemos... Vale. No tenemos que matarnos nada. ¿Habéis visto a Zeras? Le ha ganado la partida. Por eso la llevo. Porque gana agro. Y hay mucho agro en el ladder. Vale. Otro negromante. Mirror. Reanimator. Seguramente sea un mirror. Otro midrange. Vale. Contra midrange. Que haremos al príncipe, seguro. Que haremos a Belenus, seguro. Y Andréa Fuss. Yo creo que también lo queremos para robar cartas, ¿no? Entonces me lo voy a quedar todo. Quizás sería demasiado codicioso quitar a Andréa Fuss para buscar el amuleto. Me parece ya excesivo, ¿no? También va a Belenus. Que está bastante bien. Vale. Esto no es bueno, robar las cartas de final de partida. El gran reino muerto en el mirror. Puede que sea muy bueno, ¿eh? Para Belenus. Contra Belenus. Espero que no hay mejor jugada. A ver si ahora saco a este y me lo ignoro, está bien. Mira qué puñetero. Eso es bastante duro lo que me va a hacer, ¿eh? Sí, yo tengo que trabajar y activo esto. No me gusta. Pero lo tengo que hacer. Le sale perfecto, ¿eh? Le ha salido perfecto. Posiblemente me ha ganado la partida. Eso que me acaba de hacer, yo creo que le puede haber dado la partida. Muy, muy posiblemente. Bueno, vamos a matar eso. Ahora hacer no es que sea un problema. La que le evoluciona ya va a ser más problemático, pero bueno. No creo que le evolucione, ¿no? A ver, evolucioné eso. Tiene más sentido. Vamos a intentar que la partida se alargue. Ya que tengo turno 7 y turno 8. A ver, esto es que lo tengo que hacer. Si le evoluciono, puedo matarme después, ¿no? Vamos a matar primero. Y vamos a evolucionarla. Matamos también a uno. Esta jugada es la que nos venía mejor. No podemos hacer bailar en un mal príncipe, simplemente por poner mesa. Bueno, dejamos así. No la voy a evolucionar, porque... un buen el nuestro. A ver si el tradea va a la cara. No puede sacar los zombies todavía. Hubiera sido interesante evolucionar hasta el tradea, realmente. Ahora que lo pienso, más detenidamente. Este mazo nos va a arrebentar. Vamos a jugar otra vez. Y el otro Anderthus. Vale, siempre tú no podemos jugar el Gran Reino Muerto o el General Echard. Todo depende de lo que él haga. Él puede tener letal. Son seis más cuatro diez. No es letal. Gracias a Ceres me salvo de letal. El Gran Reino Muerto lo voy a tener que jugar al final, eh. A ver si tiene que ir a la cara, evidentemente. Vale. ¿Quieres matar a Ceres o no? ¿La matas o no la matas? ¿Qué haces? No lo está pensando. Necroasesina, 50%. Ah, pues esto es posiblemente el detallado, ¿no? Bueno, este tiene que morir. ¿Qué? Ah, pues si tienen la de matar a un bicho evolucionado y llenar la mesa, ha ganado la partida. No, no es letal, ¿no? Me salva una necroasesina. Vale, tú también. Hay que hacerme así. Son 4-2, son 2-2-4. No, no me llega. No me fastidies. ¿Qué juego esto? No puedo jugarlo todo. Qué asco lo de los aumentos, macho. Bueno, pues nada, 50%. El 50% ha ganado a perder la partida. Pues perdimos. Ay, qué mala leche lo de los aumentos. Tío, en ese momento justo tenía... He llegado a tener 8 y no tengo problema. Qué mala leche. Bueno, pues hemos perdido con un mirror. Él iba enfocado más a un azar lento. Yo voy enfocado más contra agro. Pues he perdido. Pero vamos. Si hubiese salido yo más agresivo, quizá hubiese ganado. Él ha salido muy bien, ¿vale? Vale, un dracónico. Nos quedaremos. Andraffus. Vale. Goblin, Belenus. Perfecto. Bueno, eso es un parálisis bueno. Pero más que no tengo otra. Es que la jugada que me ha hecho de Belenus y el 1-1 y tener que tradear yo... Le he dado la partida anterior, ¿eh? He perdido la partida en esa jugada. No sabía qué hacer. Vale. Vamos a sacar esto ya. Vale. Está teniendo toda la respuesta. Por suerte yo no soy un mazo agro, sino que soy un mazo en mi range. Y... Mientras más turnos pasan, más me recuperaré. A ese bicho hay que matarlo. Ahora sí podemos evolucionar a este, a Andraffus, para robar. Si lo elimina, pues nada, mala suerte. Si lo elimina, pues nada, Zeres evoluciona a Zeres. No se queda mal. Pagamos aquí El mío muere Le hace uno Ahora es Revoluciono y le mato El lucho Esta es muy molesta Al jugar esa carta me parece que es un mazo de agro Creo que es agro Pero claro, como me juegan esto ya Ya no parece agro, ¿verdad? Parece otra cosa Esto Es que es tan buena Creo que directamente es un buen mensaje No me gusta desperdiciar la Odile, ¿no? Realmente puede que sea agro Aún no lo sé Vale, ya sí que esto no es agro Pero ni de coña es agro Bueno, vamos a pegarle una leche Importante Por lo menos que le duela, ¿no? Vamos a pegarle una leche Vale, vida esto para que sobreviva No lo dejamos baja vida Tiene un mamuz Pues mala suerte Si robo algo pequeñito No, no está mal No, no está mal Me tengo que robar algo No, esto tampoco está mal Porque se lo puedo matar Así no veas, ¿eh? Tengo cuatro vidas Pero el tío El tío me está dando fuerte Ahora se curará Yo creo que ahora lo que va a hacer es curarse Vale, podemos jugar esto más esto y si lo mato No es lana del mundo Pero bueno Un poco lo que va ¿Cuántos turnos tapas libre de la muerte? Estas son las típicas partidas Que empiezas a resistir, resistir, resistir y pierdas ¡Vamos a robar! Bueno, eso lo puede matar Solo tengo seis calabara Si me mata esto, lo mato Si no me mata esto También debería matarlo, ¿no? La única opción es que me agoteca este turno De alguna forma Y tengo 18 heridas, así que Pues lo matamos con Aisha Para eso está aquí en este mazo, ¿no? Para eso lo llevamos Para estas situaciones Como veis ha sido muy importante Haber utilizado todo el daño que tenemos en la mano Para dejarlo a la vida muy baja Si no llegamos a hacer esa jugada tan arriesgada No hubiéramos ganado Yo creo que si no llegamos a usar el general Más la evolución en el momento que lo hemos hecho Perdemos la partida Vale, un dimensional A ver qué tal Mazo midrange contra mazo midrange En principio Si es el mazo más común Me quedará Belenus Y tu curva perfecta en este mazo sería Turno 1 Goblin Turno 2 Belenus Turno 3 El amuleto Que saca el escalato Y turno 4 Por ejemplo Ozaedas O el príncipe del escalato Ese Que hace que todos al morir Saquen escalato Esa sería la curva perfecta En este mazo Curioso Un Goblin Todo el mundo al final mete el Goblin En los mazos midrange y agro Yo me he dado cuenta de eso Ahora que juega un 2-2 No juega en nada Si no juega en nada Ah, es bastante bueno para mí Porque yo le traigo eso Ah, mira Ha usado un hechizo Es malo del todo Vamos a esto Ah, no, vale No está mal Esto para mal Yo creo A ver, es malo Pero en Tempa es bueno Y las cartas las necesitan Tengo la neta asesina Tengo a la trituradora Y el seguro va a evolucionar algo Que si ahora me hace la típica jugada de Saco a un bicho y le evoluciono y te mato el tuyo Le juego a la trituradora Y es que le hago mucho daño La jugada que he hecho yo antes No es la mejor De matar bicho Pero me he robado Me he robado dos cartas Y he sacado mucha ventaja Qué curioso Vamos a hacer así Quizá hubiera sido mejor evolucionar el Goblin Eso es discutible Está jugando muy bien en torno a la trituradora de alma Está siendo muy inteligente No ha sido un borrico Y no he evolucionado el turno anterior Y mata a él 5 a 3 Está siendo muy, muy inteligente Negándome las trituradoras a la barda El problema es que no tengo ahora turno 6 Espero que me entre algo Espero que me entre algo Pues esto es muy malo Es tan malo que Es que es muy malo todo Es que aunque juegue a esto No, no voy a jugar nada No voy a jugar nada Porque aunque juegue a la trituradora Si tuviese 6 sombras Si la juega Qué listo el tío Vamos a hacerlo así No se queda tan mal Así se queda bien Ya la utilizará en algún momento La evolución Está jugando muy bien este chico Está jugando muy, muy bien En torno a todo ¿En qué rango está? Más o menos parece al mío Ahora jugaremos al reino muerto Vete cómo me va a matar Y bien guarda la evolución Vale, para va del gran reino muerto Que tardará aquí Otra opción puede ser Ceres ¿Doble Ceres? Es que esto me gusta más Me damos un 4-5 Esto es por poner bicho, ¿vale? No por intentar Activar la habilidad del alma en pena Este chico está jugando perfecto Madre mía la que me está dando Un poquito de daño ¿Va a evolucionar o no? Está dentado No, pero no, no, no Evoluciona, ¿eh? Está guardándose la evolución Más que para matarme al final Ah, pues me acaba de ganar la partida Me acaba de ganar la partida Me salva Odin Y me salva Odin Y me salva Odin Y me acaba de usar también Para llegar a la juego, tío Y me salva od sherika Y me salva Odin No se puede pensar que tengo todo el mundo Yo no he jugado en torno a todas las cartas Él sí Ha jugado perfecto Bien, enhorabuena Pues hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado el mazo Si os ha gustado el vídeo Podéis darle a like Partaremos de nuevo Al final Pues espero que os haya gustado el vídeo Si es así podéis darle a like No olvidéis que podéis suscribiros En Twitter o en Youtube Para saber cuando suba nuevos vídeos Y suerte en vuestro camino Viajaros